¿Cómo estás Javi? Conversaron un poquito en relación a la fotografía Finalmente llevaste el caso a la justicia ¿Cómo es el proceso judicial y todo eso? ¿Ustedes saben ya los responsables? No, ya, ya Tú tranquila me imagino Sí Finalmente con el apoyo también del José, los más cercanos A través de las redes sociales también ha habido un buen apoyo Javi Un poquito en relación a eso Yo estoy muy bien Fueron semanas en las cuales no sabíamos nada de ella Sí, nos referimos a Javiera Acevedo Quien este fin de semana rompe el silencio Luego de mantenerse alejada de las cámaras Producto de la filtración de sus fotografías íntimas Ahí está Javiera Acevedo En este minuto la vemos aquí en Riñaca Quinto sector trabajando para su radio Pasándolo muy bien Acompañada Un poco de bailoteo Al parecer muy tranquila con este tema La filtración de estas fotografías que empañaron su Navidad Era las 20 horas del pasado viernes Y la rubia quien realiza su programa radial desde una terraza en pleno Riñaca Daba por finalizada su jornada laboral Finalmente dábamos con ella luego de semanas Y si usted creía que todo este mal momento lo ha pasado sola Se equivoca Ya que se encontraba nada más y nada menos que acompañada de su amigo personal El actor José Martínez Quien en ningún momento la dejó sola Es que es normal La vida igual no se acaba Si bien es una situación difícil que quizás quiere olvidar No puede no seguir trabajando a lo que ella se dedica O sea, tiene que seguir en su vida normal Y eso lo hace una mujer admirable A la que todos conocemos Y que frente a la adversidad Pone la cara, el pecho, las balas Y nos da una lección de cómo hay que enfrentar una situación Pero por supuesto si ella no tiene ninguna culpa de nada Ella simplemente mandó una foto Y lamentablemente se filtró de la nube, del celular, de donde sea Entonces ahora tienen que investigar ese proceso Encontrar a los culpables Y ella tiene que seguir su día Por supuesto, es una mujer linda, carismática Además que la hemos visto animando últimamente Así que es súper bien El tiempo pasaba y cerca de la medianoche Javiera se retira del lugar Oportunidad donde se refiere por primera vez y en exclusiva con SQP A la bullada filtración de las imágenes Javi, ¿cómo estás? Podemos conversar un poquito ¿Cómo estás, Javi? Conversar un poquito en relación a la fotografía Finalmente llevaste el caso a la justicia ¿Cómo va el proceso judicial? ¿Se saben quién es lo responsable? No, ya, ya Tú tranquila, me imagino Sí Finalmente con el apoyo también del José Los más cercanos A través de las redes sociales También ha habido un buen apoyo, Javi Conversar un poquito en relación a eso Hace mucho rato y yo estoy súper bien ¿Cómo conversar en relación a eso? Vamos a ver a Javiera Cededo Tuvo pocas palabras De ahí ustedes la tienen Las primeras imágenes Luego del escándalo De la filtración de las fotografías Javi, debemos por lo menos tranquila Ahí junto al José Podemos ver también Su pololo José Martínez Apoyándola en todo momento Y ahí se retiran Acá en Reñaca A Javiera Cededo Lo encontramos saliendo Y viada allá arriba de Reñaca No con el pololo muy tranquila Eso sigue como diciendo Mira, está todo en este minuto Judicialmente Esperando que pase Que se identifique Que en filtró esta foto Ah, por la foto Pulla, ojalá lo vi Aunque la Javiera Cededo Se ve estupenda Se ve estupenda Debería sentirse orgullosa Orgullosa Lo mejor es no referirse más al tema O sea, dejarlo bajo perfil total Está bien que ella haya dado igual la cara Y todo, que está tranquila También le deseo lo mejor Porque en verdad Que el ataque pase en ese tipo de cosas Pero hay que tomarlo así Bajo perfil Y chau, no pescar mucho Porque igual Si uno hace mucho revuelo de esto Yo creo que es peor para la persona Considero que es un tema Que ella no quiere exponer tanto Me imagino que la exposición Que ya tuvo el día de Navidad Fue algo que ella no buscaba Y que también quiere responsable Es muy feo lo que sucedió en su caso Y creo que ojalá caigan los responsables Porque son situaciones personales Que no deberían exponerse como excusas Declaraciones escuetas Que según nuestro abogado Se podría deber a no querer Entregar mayores detalles De la investigación La cual en un futuro Podría entorpecer El procedimiento Es la estrategia de ella Si es que O no se refiere al tema O lo transparenta Y va contando paso a paso Las novedades que vayan ocurriendo A veces eso perjudica Porque si hay involucrados Los involucrados Al irse enterando de cosas Pueden ir haciendo otras cosas También distractivas Entonces claro Entonces eso ahí Hay que irlo Como analizando demasiado Detalladamente Digamos Es una manera de cuidarse Y de cuidar Cuidar la investigación Porque si ella va contando Lo que va pasando Y va develando Que no hay prohibición Porque no es una investigación secreta No hay un sumario secreto Que haya que proteger Pero Si ella no quiere ir contando Y develando Debe ser porque piensa Que si lo hace Puede ir mostrándole pistas De alguna manera Que no esté realmente involucrado Una mujer que rompe el silencio Luego que la pasada navidad Se viera empañada A través de las redes sociales Luego que comenzaran a circular Fotos íntimas y privadas Demostrando con sus palabras Que está tranquila Frente al tema Y disfrutando así Del aire marino Que entrega La piña del mar